Lo que vamos a hacer el día de hoy son los bailes de Cardio and Skull. Todas estas coreografías que yo siempre les meto en clase y les encanta porque le dan un toque a las clases. Hoy vamos a hacer las más famosas 20 minutos. ¿Arrancamos? Hola mis niñas, aquí les voy. Voy a poner la música, prepárense en sus tapetitos. 10 segundos, ya estamos listas. Inhalo, respiro, estira tu cuerpo, abre tu pecho. Exhala. Y vámonos con todo. ¿Escuchan la música? Inhalo. Abre ese pecho. Y exhala y estírate, alárgate. Abrázame esos hombros. Y arriba. Gracias a la vida, a la aquí y a la ahora, a que estamos vivas. Oigan. Abre tus ojos. Mira hacia arriba. Alarga tu cuerpo, tu tronco, tu torso. Y manos al cielo, a la fe, al amor, a la luz. Y a bailar. Me enseñas. Izquierdo. Y. Las dos. Y. Me suelto aquí. Sentadillas. Y. Y arranqué. Si vienes llegando, hazlo conmigo. Ya empezamos. Aquí y ahora. A movernos, a soltarnos, liberarnos. Y. Tambor. Pégale al miedo. Al estrés, al enojo, a la angustia. Pégale. Usa esas manos, esos brazos. Pégale. Oigan. Abre tus ojos. Mira hacia arriba. Llénate de lo que hay. No de lo que quisieras que hubiera. El miedo no existe. Ábrete. Estírate. Alárgate. Y váyame. Izquierdo. Y. Las dos. Y suéltalo. Y aquí. Caer es permitido. Cáete. Y si te caes, te levantas. Una y mil veces. Con la cara en alto. Con ganas de seguir. Con armas. Y. Tambor. Ey. Que ese tambor. Le pega la energía negativa y la saque. Que desbloquee tu cuerpo. Que elimine el miedo. Pégale a todo. Oigan. Abran sus ojos. Miren a su alrededor. A la gente que los toca. Y tóquenlos. Y abrácelos. Y ámenlos. Y ámenlos. Y llénalos de lo que tienes para dar. Y amén. Aménmelo todo. Energía. Las dos. Y. Y báilalo. Y cambio. Abre tus ojos. Abre tu alma. No podemos abrir las puertas. Pero podemos abrir el corazón. Sentirnos en paz. Ser felices. Eso es, mis niñas. Inhalo. Respiro. Oxigénate. Ábrete. Y dos manos al piso. Inhalo. Respira. Abre tu pecho. Y lentísimo. Dos manos al piso. Doblo dos rodillas. Dos pies atrás. Kicks. Muévete. Jálate. Hey. Pega, 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 pega. Si es mucho. A tu ritmo. A tu tiempo. La competencia es contigo mismo. Tres. Dos. You gotta work, mis niñas. Son 20 minutos. Dámelo todo. Doble derecha. Un, dos. Doble izquierdo. Un, dos. Doble derecha. Doble izquierdo. Un, dos. Doble. Un, dos. Doble. Un, dos. Doble. Un, dos. Y pura derecha. Adelante y atrás. Vámonos. Izquierda. Ocho. Ocho. Y cambio. Abrazos. Comandos. Si es mucho. Doble rodillas. Pero síguelo. Muévelo. Cállate. Muévete. Me quedo aquí. Abajo. Pierna y pompa. Cállate. Oigan. You gotta work, mis niñas. Izquierdo. Y cambio aquí. Derecho. Atrás. Izquierdo. Atrás. Derecho. Arriba. Y el techo. Cállate. Síguele. Muévete. Cállate. Cambio. Derecho. Izquierdo. Abro. Cierro. Derecho. Abro. Cierro. Izquierdo. Abro. Cierro. Derecho. Abro. Cierro. Izquierdo. Síguele. Cambio. Abro y cierra. Eso es. You gotta work, mis niñas. Desde sus casas. Abriendo el corazón. Dándolo todo. No pares. Síguele. Muévete. Eso es. No te me caigas. No te me rindas. Síguele. Ok. Manos a plancha. Abre tu pecho. Aprieta tu abdomen. Inhala. Respira. Exhala. Dobla dos rodillas. Y dos pies al frente. Te quedas aquí. La cadera. La columna. Subo. Y va. Subo. Estírate. Y dóblate. Síguele. Muévete. Higher. Más arriba. Más arriba de la energía. Más arriba de la actitud. Eso sí lo controlas tú. Work. Work. Trabaja. Vale la pena trabajar en tu paz. En tu amor propio. En tu armonía. En tu alegría. Cambio. Work it out. Síguelo. Tres y ya. Dos y ya. Me quedo. Oigan. Now do the work, bitch. Vámonos. Now do the work. Si es mucho. Si no quiero brincar. Y me quedo en plancha. ¡Au! ¿Cómo vamos? Inhalo. Respiro. Y chaturanga. Abre tu pecho. Estás lleno de oxígeno limpio. Perro boca abajo. Y sigo. Manos a los pies. Abraza hombros. Toca el techo. Abre el pecho. Te alargas. Te estiras. Te jalas. Y aquí. Sube los brazos. Y apláudeme. Y. Apláudeme. Cambio. Pies cerrados. Aprite el abdomen. Aprieta la pompa. Y sube y va. Manos en stop. Activa la planta. Me quedo arriba. Y apláudelo. Y apláudete. Y aquí. Inhalo. Y exhalo. Suelta. Abraza tus hombros. Abrázate a ti. Abrázala aquí y ahora. Lo que hay. Y no lo que quisieras que hubiera. El humero no existe. Las torsiones son detox. Exprímeme lo que no te da. Para que no te quite. 3, 2, 1. Y báilalo. Y suéltate. Y exprímete. Libérate. Turn it up. Síganle. 10, 9, 8. Jálate. Si no quiero brincar. Me tuerzo aquí. No te pares de mover. Y subo. Arriba. Apláudete. Apláudete. Celebrate. Y cambio. Abre tu pecho. Estás llena de oxígeno. Tú misma lo estás produciendo. Inhala. Respira y absórdenlo. Exhala y expándelo. Manos a los hombros. Y te estiras. Y te jalas. Lo marcas. Y cuando estés lista o listo. Conmigo. 3, 2, 1. Fly. Báilalo. Suéltalo. Siéntelo. Muévelo. Jálate. Dámelo todo. 10, 9. Eso es. Esta es la más famosa. Báilala. Me quedo aquí. Izquierdo. Jálate. Inhalo. No te sueltes. Estás llena de oxígeno. Absórbelo. Y expándelo. Eso es. Estoy abriendo todos tus canales de energía. Por medio de tu cuerpo. Se libera tu mente. Úsame tu cuerpo. Para activar tu energía. Para liberar el estrés. Ok. We will rock you. ¿Están listas? Doblo rodillas. Dos pies atrás. Y ahora sí. Pégale. Pégale. Al ritmo. Pégale. Al miedo. Al enojo. Al incertidumbre. A la ansiedad. We will rock you. Aquí. Pégale. Apriétame el abdomen. Ábreme tu pecho. Que respira el corazón. Sigo. Pégale. Si para ti es mucho en la plancha. Cuatro puntos. Lo que quiero es que desde tus palmas de las manos. Liberes todo lo que no requiere tu cuerpo. Tu mente. Tu alma. Ya no falta nada. We will rock you. Vamos a salir. Y vamos a salir fuertes. Vámonos. Me quedo en plancha. Aprieto el abdomen. Cierro pies. Y cambio. Aquí. Estira brazos. Aprieta el abdomen. Alarga el tronco. Tres. Dos. Uno. Cambio de lado. Lo mismo. Y me quedo. Inhala. Abre tu pecho. Y te sueltas. Eso es. ¿Cómo vamos? Son solo 20 minutos, mis niñas. 20 minutos. De decir si puedo. Porque la pregunta no es si quieres. Es si puedes. Perdón. La pregunta no es si puedes. Es si quieres. ¿Quieres? Vámonos. Conmigo. Cuando escucha thunder. Toca el cielo. Más arriba. Puedes más. Vámonos. Toca el piso. Y toca el techo. Arriba. Más arriba. Todavía. Despérate. Desencadénate. Libérate. Escucha el thunder. Y que ese thunder. Te impacte. Te libere. Síguele. Arriba. Una más. Me quedo aquí. Conmigo. Brazos atrás. Apriete el abdomen. Squats. Y brinco. Tres. Uno. Dos. Tres. Me quedo y brinco. Otra vez. Dos. Uno. Me quedo y brinco. Otra vez. Tres. Dos. Uno. Y brinco. Ya no brinco. Solo subo y bajo. Subo y bajo. Baja la cadera. Apriete el abdomen. Estira la espalda. Alarga tu tronco. Ok. Y me quedo. Hit. Thunderstroke. Hit. Vamos. Súbeme el cardio. Ahora sí. Levántate. Oxigénate. Llénate de calor. Vámonos. Más arriba. Más, 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 más. Súbete más. Brazos fuertes. Aprende el abdomen. Síguelo. Muévelo. Suéltate. Abre tu pecho. Y dos manos al piso. Suelta la cabeza. Dobla dos rodillas. Dos pies atrás. Oigan. Hit. Calintensive Interval Training. Muélele. A tu ritmo. Si es mucho lo que te pido, sábate que tu competencia es contigo misma. Síguete moviendo. Si puedes. Te lo juro. Solo tienes que creer que puedes y seguir. Si no pasa por tu mente, lo haces y ya. El cuerpo ejecuta todo lo que le pide el cerebro. Saca el cerebro. Pídeselo y hazlo. Síguele. Ok. Y cambio. Ah, 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 ah. Otra vez. Squats. Síguele. Muévete. Y hits. Aquí. Las rodillas hasta el pecho. Más rápido. Cierra la boca. Más. Síguele. Jálate. Dámelo todo. It's all right. Escuchen la música. You'll be fine. Súbele. Síguele. Trajeron cuerdas. Bríngalas. Ki. Báilalo. Eso es. Aquí. Báilalo. Y. Brazos. Y. Ábrete. Inhalo. Respiro. Exhalo. Y expando. ¡Au! Eso, mis niñas. Abraza hombros. Y estira tus brazos. Abre tu pecho. Mi intención. Es que te llenes de oxígeno limpio. Que te abras. Que te oxigenes. Que este calor se haga vapor adentro de tu organismo. Y esterilice. El miedo. La angustia. El estrés. Cualquier bloqueo. De la mente y del alma. El cuerpo la mueve. ¡Muévete! Chaturanga. Inhala. Respira. Oxígeno. Paz. Luz. Amor. Armonía. Exhala. Y suelta todo lo que no quiera paz. Luz, sabor y armonía. Pie derecho toca el techo. Y pie derecho entre tus manos. Guerrero uno. Estírate. Ábrete. Y guerrero dos. Abre tu cuerpo. Estírale. Jálate guerrero invertido. Son pequeños estiramientos. Que le hacen toda la diferencia a nuestro cuerpo. Dos pies atrás. Y cono sin rodillas. Chaturanga. Mal advertir. Inhala. Y perro boca abajo. Suéltate. Izquierda toca el techo. Izquierda entre tus manos. Inhala y respira. Ábrete. Y guerrero dos. Abre tu pecho. Guerrero invertido. Jálate. Estírate. Alárgate. Exhala. Dos manos al piso. Lento. Dos pies atrás. Y chaturanga. Libérate. Inhala. Paz. Luz. Amor. Exhala. Y suéltate. Te quedas en perro boca abajo. Y me vas a ir a plancha y a perro. Estirando los brazos. Exprimiendo el abdomen. Abriendo tu pecho. Tres segundos. Dos. Me quedo en plancha. Y aquí, mis niñas. Me quedo aquí. Si es mucho, doblas rodillas. Pero no lo pienses. Si no pasa por tu mente, tu cuerpo lo ejecuta. Just do it. Hazlo. Vámonos. Abrir ese corazón. Vámonos. Y para terminar, crúzame. Cruzo. Cruzo. Las torciones son detox. Desintoxícate. Exprímete. Límpiate. Hidrátate. Porque todo este oxígeno que hace tu cuerpo, cuando te mueves, hidrata tus huesos. Todo tu organismo se limpia de sangre. Cuatro. Tres. Dos. Y me quedo en plancha. Respira. Estira. Libera. Me vas a bajar. Manos abajito de tu pecho. Cierra los codos pegado a costilla. Y abre el corazón. Aprieta el abdomen. Ese metabolismo, activalo. Sigue. Síguele. Subo. 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 Dame diez. Ábreme tu pecho. Ya activaste el metabolismo. Manténlo pegado al piso. Y permite que tu cuerpo absorba todos los beneficios de tu práctica. Veinte minutos al día son suficientes para abrirte, oxigenarte, liberarte, drenarte y recargarte. Síguelo. Y tres segundos. Tres, dos, uno y regreso a la plancha. Eso es. Doblo dos rodillas y dos pies al frente. Ábrete. Te jalas. Y como al inicio, un lado. Y regreso. Cambio de lado. Y regreso. Me quedo aquí. Abre los pies. Las puntas. Ábrelas. Apreta el abdomen. Y. No importa que el sol se muera, mis niñas. La luz la traes tú adentro de ti. Prendela. Porque nadie va a venir a prenderte. Tienes que hacerlo tú. Que creer en ti. Que llenarte de oxígeno limpio. Y radiar luz. Paz. Amor. Armonía. Tres. Dos. Uno. Inhala. Y listo. Dos manos al piso. Abraza hombros. Abraza la tíñe de ahora como es. Con los que hay. Y con los que hay adentro. Abre tu pecho. Y lento. Suelta. Manos al piso. Estira tus piernas. Mueve tu cuello. Dile no. Al miedo. Al estrés. A la angustia. A la ansiedad. A las ansias. Dobla las rodillas. Y camino. Brinca para quedar sentada. Una vez más. Ábreme ese pecho. Actívan ese corazón. Despiértalo. Exhala y expándete. Ese hombro. Y cabeza a un lado. Hombro y cabeza al otro. Manos atrás de tu espalda. Entre las manos. Abre tu pecho. Jálate. Estírate. El pecho está abierto y el abdomen adentro. Inhala. Manos aquí a las rodillas. Y suéltate. Cuando tengas miedo. Ansiedad. Estrés. Abre tu pecho. Aprieta tu abdomen. Siéntate en una postura así. Y sin subir tus hombros. Gira tu cuello. Aprendan a respirar. Cambio de lado. A conectar con ustedes mismas. Que lo que no esté en tus manos. Que no esté en tu mente. Libérate. Así están las cosas. Lo que no puedes hacer. Déjalo afuera de tu mente. Lo que sí pueden hacer mis niñas. Es abrazar. Besar. Sentir. Tocar a los que están adentro. Hoy tenemos la oportunidad de meternos. De meternos a nuestras vidas. Y de conectar de una manera que nunca habíamos podido. Aprovechela. Absórvela. Esto es lo que hay. Vamos a vivirlo. A ser felices. A estar plenas. Y a esperar que lo mejor esté por venir. Abre tu pecho. Alárgate a la fe. A la luz. A la tolerancia. A la paciencia. Manos a tu cabeza. A tu sabiduría. A tu nariz. Tu respiración. Y al centro de tu pecho. Tu corazón. Más amor. Más conexión. Más contacto. Más tiempo de calidad. Más de mí. Para mí. Y para los míos. Namaste. Las quiero muchísimo. Actívense mis niñas. Muévanse. Porque moverte. Te da vida. Y hoy. Necesitas sentirte viva. Más de mí. expertos. Más de mí. Gracias por ver el video.